En la fiesta del pino de la localidad barcelonesa de Figaro Montmain, los hombres suben a la montaña a primera hora de la mañana. Allí cortan el mejor pino del entorno y lo trasladan hasta el pueblo, entre las salvas de los trabucos. Después el pino será replantado en una plaza de la localidad y al final del día desaparece entre sus cenizas. Buenos días, bienvenidos a Figaro. Ahora nos hemos juntado aquí todo el pueblo para ir a buscar la leña, porque esta noche vamos a hacer la quema del pino. Cortamos un pino y lo que hacemos es por la noche lo quemamos. Vino y anís para coger fuerzas. ¿Y esto no aprieta mucho? Un poquito, pero antes no había fajas y se ponía esta faja para la espalda que no sufriera. Somos los quintos, los quintos, son los que la liamos, acordaros de nosotros luego de aquí dos horas. Que va a pillar un revoltaje de puta madre, Julio. El presidente y el segundo van a elegir el pino que más les parece para poderlo quemar. Este va al sacrificio ahora. Ya no quedan pinos ya, de tantos que cortamos. Antiguamente todo se hacía a mano, ¿eh? Y luego a este pino llegaremos allí donde almuerzo y vienen los cabaños y los trasladamos. Vamos, que nos vamos, marchando, que nos ha celebrado el Barça. Estamos llegando ya a donde se hace el almuerzo, que aquí estarán los carros ya para cargar el pino. En total serán unos 20 kilos de carne, de butifarra 5 kilos cada cosa, en total unos 30 kilos. ¿Damos la vuelta? Vamos, la vuelta. El alioli, si no, esto no vale para nada. Ahora dile a la mamá que no bebes. Está exquisito. Se tiene que alimentar uno. Esto es para colaborar con el desayuno. Gracias, gracias, caballero. Esto no era voluntario. Esto es un traco más normal. Estábamos intentando cargar el pino y resulta que es demasiado largo. Hemos tenido que cortar un trozo porque en las calles no podemos pasar. El mejor caballo de España, canario. Y aquí solamente pueden venir los hombres. Las mujeres no pueden venir porque se ve que en aquellos tiempos solamente trabajaban los hombres en las montañas y mujeres no querían. Desde que salimos de arriba hasta que llegamos abajo van disparando. Van avisando que llegamos. Cuando llega el pino con los caballos ya verás cómo disparan todos los trabucos a la vez. He cogido la carga y la pongo dentro. Lo pico un poquito. Cojo un pistón y ahora está listo para tirar. Es peligrosa. Es pólvora, claro. A los cajarros pues te puede matar. Esta fiesta no participan las mujeres, ¿no? No, porque se sube arriba y no echan. Vienen comidos y bebidos de ahí arriba y después hacer la siesta y no molestar y luego levantarse con la resaca. Ahora en este agujero colocamos el pino así estirado en el suelo y con cuerdas lo levantamos. A veces se cae. No cuesta un poco. ¡Vamos! Este es como fue en Tovejuna. Todos a la una. Y así hasta que está derecho dicen. ¡No tiran, no tiran, no tiran, no tiran, ¿eh? Aguantando la cuerda, Marcelo. Ya puedes tirar si quieres también. ¡Estirad la cuerda! Me llego a verano y a lleno a la luna y el que me compran antes es un hipocuda. ¡Ale, ale, 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 ale! Pues la faena de la mañana de ir a buscar el pino, le pegamos fuego. Como que avienta el sol, ¿eh? Se está quemando bien de los años mejores que hemos visto. Muy bien, porque cuesta mucho quemar un pino, ¿eh? Así. Un poco flojo, ¿eh? No se ha quemado del todo. Quemado voy yo, pero bueno. El pino es para que lloviera, porque la gente ha nadado en los campos. Y aquí se acaba la fiesta de hoy. ¡Gracias!